No voy a fracasar. Es decir, no de la misma forma. Es decir, ¡crash! No voy a fracasar. 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 ¿Por qué no soy más razonable como lo soy yo? No voy a fracasar. Vaya, ¿un disfraz mío? Bueno, soy tuyo del futuro, idiota. Y no soy idiota. Eso lo serás tú, idiota. ¡A por él! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Deja de forcejear, no me hagas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un impostor aquí! ¡No soy un impostor, soy... ¡Venga, déjalo! Eso, eso hará que me callen. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!